La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es un gusto y un placer poder estar aquí para dar inicio a este gran concierto en Senagala que se ha estado preparando para la honra y la gloria de Dios y tengo el gusto de que me acompañan en la conducción de este programa la hermana y directora del Colegio Integral Esperanza, la hermana Gloria Jacinto de Gutiérrez es un placer que esté aquí también con nosotros Dios te bendiga Pastor, Dios te bendiga a todos, bienvenidos es un placer para nosotros poder contarte su presencia con el apoyo a este evento y por el trabajo de todos los hermanos de la orquesta y el ministerio de alabanza de aquí en nuestra iglesia Dios te bendiga Dios te bendiga a todos, bienvenidos 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 ¡Aleluya! 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 Para la gloria y la honra de Dios. 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 ¡Aleluya! La gloria y la honra de Dios. 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 ¿Qué dolor se ve en el rostro de Él? ¿Quién se cargó con mi maldad? Cada rebelión, mala actitud Él nos tomó en sí El poder de la cruz Inocente murió Nuestra culpa tomó Jesús Perdón nos dio en la cruz Al atardecer Tiembla el monte allá Su creador ha muerto ya Vuelo roto en dos La victoria es Consumado está El poder de la cruz Inocente murió Nuestra culpa tomó Jesús Perdón nos dio en la cruz Oh, de ver mi nombre escrito en las heridas Me ha libertado su dolor Muerte Él venció Vida tengo ya Él en su amor ganó El poder de la cruz Cristo el Hijo murió Que amor Que precio pagó Por mí Jesús Murió 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 El Señor nos envió de su corazón a su Hijo Cristo, quien sufrió y murió, por llevarnos con él a su mansión. Murió por mí, murió por ti, vendió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Jesucristo murió por mí. Una cruel corona sobre él llevó y un manto de burla sobre él cargó. Venció la muerte con poder y ahora vive por siempre para salvar. Murió por mí, murió por ti, vendió su sangre carmesí. En aquel calvario sobre una cruz, Jesucristo murió por mí. Oh, pecador, ven y cree en él. Su gracia recibe por la fe. Despierta, escucha su llamar. Para todos. Para todos habrá lugar. Todavía no lloró por mí, murió por ti, vendió su sangre carmesí en aquel calvario sobre una cruz. Gracias por ver el video.